Los llamados Unpack, que es ese evento mundial que hace Samsung cada año para revelar sus más nuevos productos, este año fue realmente distinto. Atravesando toda la pandemia lo tuvieron que hacer de manera virtual, pero fue bien atractivo y allí, en una transmisión que se hizo desde Corea del Sur, se presentaron 5 nuevos productos. El nuevo Fold, que es el teléfono plegable de ellos, el nuevo Galaxy Note 20 y el Note 20 Ultra, una nueva generación de relojes, una nueva generación de tabletas y unos audífonos que realmente deslumbraron. Esto es Cuestión Digital, el espacio del espectador dedicado al conocimiento de la tecnología y hoy vamos a hablar de esos lanzamientos y con un representante de Samsung en Colombia. Aquí vamos. Comencemos con el teléfono que viene en dos versiones, el Note 20 y el Note 20 Ultra. Esta familia de equipos es muy reconocida porque traen esto, el S-Pen, aquí van algunos detalles. El Note 20 Ultra tiene una pantalla de 6.9 pulgadas, una cámara frontal de 10 megapíxeles, tres posteriores, con una que, escuchen esto, tiene 108 megapíxeles, batería de 4500 mAh, Android 10, tiene en 5G, 2GB de RAM y hasta 512GB de almacenamiento interno con microSD y viene en tres colores, bronce, negro y blanco. Con el S-Pen, dijeron en el lanzamiento, se logró un avance en términos de latencia, de tal forma que se escribe en la pantalla como si uno estuviera escribiendo sobre el papel y se pueden hacer nuevas acciones sin tocar la pantalla del equipo como adelantar y pausar videos. Pero además esto es costumizable, ¿eso qué quiere decir? Que uno como usuario puede decidir qué gestos sí y qué gestos no se pueden controlar con este lápiz. El Note 20 viene con pantalla de 6.7 pulgadas, batería de 4300 mAh, tres cámaras posteriores, la de mayor potencia tiene 64 megapíxeles, ahí se ve la gran diferencia con el Ultra, 8GB de RAM y hasta 256GB de interno. La Samsung Notes App viene enriquecida, convierte la caligrafía, por ejemplo, en texto digital, se puede editar PDF y pues muchas cosas más. Por otro lado, hicieron un acuerdo con Microsoft. El teléfono se conecta con la plataforma de Xbox y se convierte en una consola portátil para poder usar en compañía del famoso control que trae este dispositivo de videojuegos. Además, esta serie de teléfonos trae algo bien atractivo, y es que más del 50% de carga se puede lograr en tan solo 30 minutos. Veamos el plegable que lanzó la compañía surcoreana en esta ocasión, el Galaxy Z Fold 2. Es un teléfono que ya trae algunos antecedentes y en este caso sigue conservando su tendencia y apertura tipo mariposa, pero trae un look and feel, un diseño externo muy similar de esta familia que presentan del Note 20. Tiene dos pantallas Infinity O, de borde a borde, explicaron, aunque tiene un pequeño bisel. La pantalla de la cubierta es de 6.2 pulgadas y la pantalla principal masiva, le llaman en Samsung, es de 7.6 pulgadas. Mantiene la bisagra interna de lujo. El look externo se asemeja mucho al de la línea Note 20 y se mantiene la multitarea en su gran pantalla. Lanzaron la tableta Galaxy Tab S7. También lanzaron la Galaxy Tab S7 Plus. Además lanzaron el Watch 3, que es el reloj de tercera generación, que ya viene con medición de saturación de oxígeno, algo que ya habían hecho sus competidores, pero también trae una funcionalidad bien interesante y es que cuando uno se cae, manda un mensaje a algunos contactos que uno previamente ya ha determinado. Pero además lanzaron los Buds Live, unos audífonos que realmente descrestaron y llamaron mucho la atención. Aquí les contamos. Sonido de AKG con un altavoz más grande de 12 milímetros. Viene con tres micrófonos y una unidad de captura de voz. Cancelación activa de ruido y permite, con tecnología de última generación, compartir la música a otro usuario con un dispositivo similar. Pero si le entra o no una llamada, pues uno podrá hablar sin que la segunda persona escuche esa conversación. La verdad es que todo esto se completa con el diseño de estos audífonos y la posibilidad que tiene el Note 20 de direccionar el sonido hacia una parte puntual de lo que vemos en la pantalla. Es lo más parecido a los sistemas profesionales de sonido. Seis horas de escucha permanente con carga inmediata en el estuche, que también viene a hora cuadrada. Bueno, pero más allá del lanzamiento y para aterrizar precisamente estos lanzamientos globales aquí en el mercado colombiano, hablamos con Rafael Latorre. Él es el gerente de marketing para la división de móviles de Samsung Colombia para que nos explique cómo es que ha cambiado todo esto. Porque antes en estos lanzamientos mundiales nos mostraban un equipo. Ahora nos están hablando de todo un ecosistema. ¿Qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro? En Samsung hemos sido fielmente en la importancia de no parar, de hacer posible lo imposible y continuar con la innovación. Esta coyuntura que estamos viendo nos ha hecho entender de que el consumidor hoy está buscando dispositivos poderosos que se conecten entre sí para poder suplir sus necesidades de trabajo, de vida, de entretenimiento. Aquí entendemos que cuando estos dispositivos se conectan entre sí con otros dispositivos como los televisores, los monitores o productos de línea blanca, entendemos que la experiencia en este momento es el ecosistema. ¿Por qué? Porque el hogar, nuestras casas, se están convirtiendo en nuestros centros de entretenimiento, trabajo y tiempo en familia. Por esto, encontramos nuevas soluciones que les van a permitir hacer su vida más fácil, entretenida y productiva. Rafael, ¿cuál es la estrategia que van a aplicar para cumplir con eso que nos han dicho en varios eventos previos? Que es tratar con este Note 20 de llevar a gente que no era usuaria de esa familia precisamente a este nivel de producto y de consumo. ¿Cuál es la estrategia? Los usuarios en Colombia cada vez más están siendo exigentes en el tipo de dispositivos que quieren para poderse comunicarse, en una coyuntura donde la conectividad cada vez es más fuerte, cada vez más importante. Por esto, hoy los usuarios que están dentro de la marca cada vez más han ido migrando a nuevos dispositivos con características más premium y con el Note efectivamente van a poder suplir esas necesidades. Y sí, efectivamente, más allá de convertirlos, es tener la mejor oferta y productos. No solamente con Note, sino en general, con todo el portafolio de Samsung, en donde estamos seguros que hoy, con Samsung aquí en Colombia, tenemos un portafolio que se ajusta perfectamente para las necesidades de cualquier usuario y de cualquier presupuesto. Rafael, lanzaron en total 5 productos en este evento global. ¿Cuándo llegarán esos productos a Colombia y sobre qué precios estiman ese aterrizaje? Los productos que lanzamos hoy en el Unpack estarán disponibles precisamente en el transcurrir de este trimestre. Así que espero que estén súper atentos porque este ecosistema llegará a Colombia para darle poder en su casa, en su trabajo, para trabajar con sus hijos y para tener un momento de entretenimiento sin igual. Estaremos atentos a nuevas noticias tecnológicas que se van dando para contarles a ustedes. Recuerden que esto es Cuestión Digital, el espacio de El Espectador dedicado al conocimiento de la tecnología. Si nos quieren enviar algún tipo de comentario o si tienen dudas o preguntas, nos pueden escribir al correo electrónico evoorkes arroba el espectador punto com o también nos pueden dejar sus comentarios aquí abajo. Hasta pronto. ¡Gracias!